El Cantón de Osa está lleno de maravillas naturales y lugares que son visitados a diario por decenas de turistas. Sin embargo, las vías de acceso no son las mejores. Es por esa razón que el Consejo de Desarrollo Rural Territorial de la Península de Osa presentó un proyecto al Instituto de Desarrollo Rural para la construcción de dos puentes. Uno estaría en el acceso a Vía Draque, que tendría una inversión de 500 millones de colones, y el otro en el sector de Ajujitas, que costaría unos 150 millones de colones. Otros proyectos del Consejo También Territorial Rural, que es la nueva gobernanza del INDER, se propone un puente, que es el puente Bahía Draque y el Agujitas. Dos puentes que representan de alguna manera para las comunidades una necesidad de Osa, Corredor y Golfito. ¿Por qué? Porque sencillamente es una zona, Bahía Draque es una zona que todo costarricense debería conocer, porque es una maravilla. Son unas bellezas naturales que, bueno, cada lugar tiene su esencia, su belleza, pero esto representa una belleza dentro de un bosque que le permite a la gente de alguna manera explotarlo, pero que no lo podía hacer de la forma como se quería, porque tenían que los turistas nacionales e internacionales pasar dentro. El proyecto se haría en conjunto con la municipalidad y otras autoridades. Entonces, si les llovía, se tenían que quedar al otro lado. ¿Qué fue lo que se hizo? Bueno, ellos solicitan al INDER, junto con la municipalidad y otros actores, que por favor les resuelvan un problema, que es el puente, o que son los puentes. ¿Por qué? Porque son los que van a poder determinar de alguna manera un valor agregado, o que van a agregar valor a una serie de proyectos de economía. Por ejemplo, la señora que va a alquilar ahora cabinas, los que van a tener restaurantes, el alquiler de los cuadraciclos o de los caballos, lo que se tenga, lo que le agregue valor. En el INDER saben que son obras que vendrían a dinamizar la economía de la localidad, ya que habría más acceso y facilidades. Y eso precisamente es lo que satisface a la comunidad. Por ejemplo, este puente que cuesta más o menos anda por más de 500 millones, el de Bahía Draque, y el otro que anda por 150 millones, que son dos obras que de alguna manera se proponen desde el Consejo de Desarrollo Rural Territorial hacia el Instituto, y que reciben una respuesta efectiva. El presidente ejecutivo, el INDER, dijo que el trabajo de los territorios rurales es sumamente importante. Yo quiero resaltar en estos momentos el valor de los Consejos de Desarrollo Rural Territorial del país, porque es donde se unen los actores comunales con las instituciones, se sientan en una mesa y proponen hacia dónde quieren llevar esa zona rural o ese territorio rural. Y qué decir del valor que agrega, por ejemplo, un programa como el de la primera dama, doña Mercedes Peñas, y así otras instituciones que están en constante trabajo con el INDER para responder de forma acertada a las demandas de las comunidades. Por eso, tejer el desarrollo es una necesidad hoy en Costa Rica y lo seguirá siendo. No podemos construir comunidades, generar desarrollo si no participan los actores más importantes en las comunidades, las instituciones públicas, la empresa privada. En el INDER esperan que ambos proyectos se concreten para vecinos de ambas comunidades.